El trastorno depresivo es un conjunto de enfermedades que tienen en común tener un nivel de tristeza muy elevado y por muy elevado tenemos que entender dos cosas. La primera de ellas, que no es fácilmente entendible por la persona que está evaluando al paciente, ese nivel de tristeza en base a personalidad del individuo que tienes delante y en base a las características o situación vital que está teniendo ese individuo. Y el otro aspecto muy importante es si ese nivel intenso de tristeza le está limitando en su funcionamiento diario. Funcionamiento diario en psiquiatría, psicología, vida lúdica, vida académico-laboral, vida familiar. Hay esencialmente tres subtipos de trastornos depresivos y es importante tener en cuenta que hay esta subclasificación porque no solo los síntomas son diferentes, sino muy importante, el tratamiento y la evolución también pueden ser diferentes de uno a otro. Actualmente la OMS sitúa más o menos en un 5% de la población la que sufre cada año algún tipo de trastorno depresivo. Algo más frecuente en las mujeres que en los hombres y algo más frecuente en la tercera edad que en el resto de etapas de la vida. La causa entendido como un factor indispensable para padecer un trastorno depresivo no conocemos. Por lo tanto, no es correcto decir que por culpa de tal hecho yo tengo esta enfermedad. Y otra cosa es que sí que parece que hay una serie de factores que facilitan muchísimo el llegar a tener un episodio depresivo, una distimia o un trastorno adaptativo. Esencialmente, diríamos dos, situaciones estresantes mantenidas y luego otro factor que parece que está bastante relacionado con el aumento de incidencia de trastornos depresivos es el haber padecido durante la infancia o la adolescencia algún tipo de maltrato físico o maltrato de tipo sexual. Es muy frecuente ansiedad somática, ansiedad corporal a modo de nudo aquí o nudo aquí o palpitaciones. También es frecuente que haya problemas en el dormir, también es frecuente que haya problemas en el apetito, bien sea más apetito de la cuenta o a veces, quizá más frecuente, menos apetito de la cuenta. Con frecuencia también hay mucha apatía, que llamamos falta de empuje, necesidad más bien de estar en una silla, en una cama, en un sofá. Y otra cosa muy importante es que casi siempre el paciente nos dice que le cuesta más concentrarse, poner su atención en lo que él desee. El diagnóstico se hace en base a la visita que estás haciendo con el paciente, es decir, es captar los síntomas y no tanto datos objetivos que podamos obtener por algunas pruebas. El tratamiento del trastorno depresivo puede ser psicofarmacológico y psicológico. Lo habitual es que se proporcionen de manera combinada, es decir, que los médicos den la medicación y el psicólogo clínico se ocupe del tratamiento psicológico. Que se priorice uno u otro tipo de tratamiento depende bastante, aparte de los datos de la evidencia clínica, de la severidad de los síntomas, la duración del trastorno y la presencia de rasgos de personalidad que hacen más difícil que la persona maneje esta situación. Los síntomas de un trastorno depresivo únicamente pueden requerir una atención urgente cuando las ideas de suicidio, que son un síntoma muy presente en este tipo de trastornos, se hacen mucho más intensas, más frecuentes, más persistentes y, sobre todo, el paciente tiene la sensación de que no puede controlar o teme que no pueda llegar a controlar estas ideas de suicidio. No es necesario que se dedique a buscar cuál es la causa o qué ha hecho mal o qué le ha pasado en la vida. Un trastorno depresivo es una enfermedad como pueden haber otros tipos de enfermedades que se deje tratar, que siga las indicaciones de su médico o de su psicólogo, pero a él y a sus familiares es importante transmitirle la idea de que no hay que forzar el sentirse satisfecho, el pensar en positivo, el tener ganas de hacer cosas y el estar animado. Esto es una enfermedad, es un trastorno, no es algo que se elige voluntariamente.